Pese a los problemas, él la tiene clara. El secretario del Sindicato de Trabajadores del municipio de Florencia de Mora, Alipio Medina, a través de un enlace telefónico, reafirmó su acusación contra el alcalde de dicha comuna, Wilson Toribio, de ser causante del atentado que sufrió contra su vida. El sindicalista aseguró que no tiene problemas con nadie que las únicas agresiones que recibió fueron de parte del burgomaestre. Por ello, y ante el peligro que considera tener en el distrito, el sindicalista informó que todos los miembros del sindicato han solicitado garantías para su vida. Además, considera que el alcalde está actuando erradamente al querer iniciar acciones legales por difamación. Por ahora, Medina se encuentra estable e internado en el hospital Víctor Lazarte. En los próximos días será sometido a una intervención quirúrgica.